¿Cómo están fanáticos de las dos ruedas? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Trip en Moto. Hoy, gracias a invitación de BMW Motorrad, vamos a hacer el curso de conducción nivel 2 o nivel B, donde vamos a poner a prueba un poco más nuestra destreza arriba de las bávaras. Vamos a ver cómo nos va. Día sábado, 10 de la mañana, nos reunimos en la sucursal de BMW en Concepción, desde donde nos dirigimos al Centro de Eventos Los Castaños, donde nos esperaba el equipo a cargo del curso. Cabe destacar la presencia de riders femeninas motivadas por mejorar su técnica en la moto. Con la presencia de aproximadamente 25 pilotos, comenzamos la jornada con un repaso de algunos conceptos sobre seguridad y conducción. Para tener una ventura de credencia, un tiro y salto, obviamente, voy a dedicar como por acá. Ya que es el bajo, o nuestro último bajo nos vamos a meter a varias opciones, por centavo parado. Por centavo parado, lo más importante es la tierra, las piernas. Si yo no me firmo la moto, cuando yo vaya acelerando, digo que la pierna derecha, voy a ir haciendo el caso. Ya me imagino un buen entreno, porque aquí los brazos han escuchado, estoy firmando y así es un puente, porque en cuanto a eso es un poco. Luego llegó el turno de rodar un poco, comenzando con un calentamiento previo, donde circulamos en fila india, a baja velocidad, por ripio suelto, pasto húmedo, arena y tierra. La dificultad era no interferir con los otros riders y mantener un ritmo constante. Para cualquier persona, no tiene gusto, usted tiene que ir hacia abajo, la otra hacia atrás. Tras unas indicaciones del instructor Andrés Jara, era el turno del zig zag, con la particularidad que los conos no tenían un patrón regular, y cada tanto los iban cambiando de posición y cada vez más juntos. ¡Suscríbete al canal! 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 A continuación, era el turno de probar las distintas combinaciones de frenada y sentir cómo trabaja la suspensión de nuestras motos en terrenos off-road. Uno de los aspectos destacables de la actividad fue el feedback inmediato que se generaba con el instructor, lo que permitía corregir rápidamente cualquier error. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Aquí está la potencia! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Girando para adelante! ¡Uno, dos, tres! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! Finalizamos la jornada con un repaso a los conceptos aprendidos durante el día. Felicitar a los riders que se atrevieron a participar de la actividad y agradecimientos a BMW Motorrad por ayudar a descubrir y mejorar las habilidades de sus pilotos para que tengan un buen trip en moto. ¡Gracias!